¡A ver! Ven a ver... ¿Qué está este lado? Ok, vamos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, payaso! ¿Ahora alguien adentro, compa? No sé, chequenlo, chequenlo, a ver. ¡No manches, lo agarre completito, payaso! A ver, chequenlo. ¡Hey, hey, hey, amigos! Nuevo, nuevo video para todos ustedes. ¡Eh! Se están... Balazos. Se están escuchando, pues, golpes. No, son detonaciones, compa. Pues estamos en un lugar bastante peligroso. Se están escuchando, pues, como ustedes lo están viendo, esos golpes o balazos. Y pues vamos a darle lo más rápido que se pueda, amigos. Pues estamos en el cementerio de La Gárgola, en el puerto de Veracruz. En Veracruz, amigos. Y pues dicen que aquí se manifiesta una gárgola, amigos. Y la mujer de blanco en este lugar que la han visto aquí por este pasillo. Y el que me va a contar la historia, mi compa Ernesto, atrás de cámara de Zona Paranormal Veracruz. Buenas noches, payaso. Pues ese es el cementerio de La Gárgola, payaso. En ese cementerio comentan que descansa una gárgola que ronda por toda esta locación, por todo este lugar de donde estamos. Bueno, aquí comentan que se le manifestó una vez, compa, a un camionero que iba a guardar ya su autobús. Ya estaba terminando la hora de su trabajo. Ya muy tarde en la noche el camión lo fue a guardar. Cuando de repente ve que se le postra enfrente esta mítica gárgola. Fue tanto su impresión, payaso, que le dio un ataque de infarto. Puede llegar a donde guarda el autobús, le cuenta la historia a sus compañeros y cae muerto de un infarto fulminante. Comentan que ronda por toda esta, todo este lugar, esa gárgola que ya han visto niños, que la han visto mujeres. Pero también comentan, payaso, que aquí ronda una mujer de blanco. Una bella mujer que ronda por todas las calles de esta locación, de todo este pueblito. Porque estamos afuera de Veracruz en las afueras. Pero también ven a una anciana de negro rondar por. Ok, adelante. Pues tuvimos que bajar la luz porque pasó un carro al frente del panteón. Y es raro que pase aquí, compa. Muy raro. Es muy raro que pasen por aquí y ve que hubo detonaciones. Hay que, pues dale, está este video con todo. Empezó con todo, compa. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Pues vamos a hablar. Caminando y le voy contándole a la mujer. Vaya contándole, a favor. Pues una anciana que la ven, primero la escuchan reír, luego la escuchan llorar y ronda por todo este lugar. Estamos en un lugar, pues a las afueras de Veracruz, muy peligroso, payaso. Así es. Pues aquí se escuchan todavía las detonaciones. Me llamó, lo que pasa es que aquí estaba transmitiendo, amigos. Tramitimos en Facebook y me llamó mucho la atención aquí de esta tumba, de este tronco, de este barrote que está, pues tiene la figura de Jesucristo. Sí, 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 sí. Oh, bueno. Dele, dele, compa, dele, dele. Andaba medio bloqueado, compa, lo siento. Que anda medio bloqueado, pues hay que darle, compa. Hay que darle, porque por eso son los riesgos que llevamos en estas exploraciones urbanas. Vean, todo un artista, la persona que hizo esta figura de Jesucristo. Sí, en madera, payaso. En madera. A ver, nomás bajamos su luz, compa, para que puedan ver acá. Ok. Aquí, para que vean la hermosura, los detalles de figura tallada en madera, payaso. No sé si serán, amigos, o serán cohetes. Pues, ¿te digo algo, payaso? Diga. Aquí está prohibido la quema de pirotecnia solamente en fechas especiales. En esta cripta, payaso. Aquí en esta cripta comentan la gente, las personas con las que, pues, siempre preguntamos antes de meternos a los lugares, las leyendas y las historias, comentan que es muy raro que suban las personas al cementerio que estamos en el alto de este pueblito. Y han visto a la gárgola entrar a esta cripta. Y aquí, compa, aquí es donde descansa esa gárgola que han visto en este lugar. ¿Cómo ve, compa? Pues, sería padrísimo agarrarla. Cantarla. Pues, ¿cómo se ve este mitolón? Y se ve que han hecho brujería, eh. Miren. Es raro, payaso. Es raro que la gente pase por el cementerio por lo mismo. Por eso ve que, que me espanté cuando pasó un carro. Aquí es prohibidísimo andar en la noche, en ese lugar. Miren, eso es como una toma de agua o algo así, payaso. ¿Estaba aquí en el medio? Sí. Pues, ¿qué es lo que? Pues, ese cementerio, payaso, pues no es muy grande, payaso. Pues, sí, compa. Es lo que estoy viendo aquí. Pues, aquí está el entrante. Es un cementerio, pues, bastante, bastante chico. Y, pues, lo que se lo quise llevar por esta plataforma, porque me da mucho la atención que allá, amigos, al fondo, ahí dejan todos los ataúdes que sacan, pues, a las personas para meter otro cuerpo. Que en otro cementerio, pues, eso casi no se ve. Amigos, vamos a ver, pues, todos los ataúdes que están aquí, pues, son más de 10 ataúdes, amigos. Vean, eh, vamos a ver, aquí, aquí están los ataúdes. Vean. Vamos a ver, a este lado. Eh, vamos. Ey, 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 payaso. Eh, vamos. Ey, 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 payaso. ¿Para qué pedo? A ver, se cayó este ataúd. ¿Habrá alguien adentro, compa? No sé. Chéqualo, chéqualo. A ver. Chéqualo, compa, chéqualo. ¿Ya ha llegado el arroz? Sí, 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 sí. A ver, chéqualo, si no hay nadie adentro, payaso, eh. A ver, compa. Fuerte, fuerte, fuerte. A ver. ¿Alguien? Qué raro, compa. A ver. No manches, la agarré completito, payaso, eh. A ver, chéqualo. ¿Qué es eso? No hay nadie, eh. Está muy raro, eh, payaso. Está muy raro todo esto, eh. Y no hay ni viento ni nada, payaso, eh. Ay, Dios mío. Y esos ataúd son pesados. Son muy, muy pesados para, para moverlos. ¿Qué tal el trabajo que te costó? Levantalo, a ver eso. Checa. Si no hay algo abajo o dentro de ahí. A ver. No. Está nada más la almohadilla. Está la tela. Pero no, no hay nada, payaso. Qué raro este lugar, eh. Está muy raro, eh. Está, está todo tranquilo, eh. Las hojas, amigos. De que, que no se mueven porque. No hay viento. No hay aire. Vamos a. Vamos a ver. Mira, acá hay más. Y más ataúdes. Aquí hay más, más. Muchísimos. O sea, todo. Mira, hay como botes de agua y adentro. Mira. Hay bote de agua. Como cuántos ataúdes hay, payaso. Como cuántos ataúdes hay. Pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, el seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis ataúdes, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veinte ataúdes, payaso. No, pues, está, está crítico aquí, eh. Está crítico. Ay, no. Está, perra, el cementerio es en la gargola, eh. Está bien fuerte, bien fuerte. Este es el cementerio, payaso. Aquí también han encontrado muchísimos trabajos de brujería. Muchísimos. Mira, acá, acá, mire. No tan lejos. Aquí quemaron brujería. Aquí en el piso, payaso. Aquí, aquí quemaron brujería. Ve. Ese es, este, trabajo, eh. Ese es trabajo de brujería. No se puede, ¿verdad? No, no se la funciona. Los suman, payaso, para, luego me imagino ponerlos en, en cripta. Qué raro, eh. Qué fuerte. Qué raro, amigos. Qué fuerte. Ay, Dios mío. Qué. Vámonos, compa. Vámonos, vámonos, vámonos. Súper, súper, eh. Pues voy súper impresionado, amigos. ¿Sí la agarró cuando se cayó? Sí, sí, sí. Todo, todo bien, bien. Vienes, frente lo vi. Yo me, me estaba haciendo para atrás. Si no fuera por el estabilizador, compa. Me hubiera temblado. Tembló hasta mi último pelo que tengo en el cuero. Pues, como que ahí hay algo, compa. Puede ser que, eh, en ese lugar. Si algo, porque íbamos llegando y se cayó ese ataúd. Y no está haciendo aire tan fuerte para que se caiga ese ataúd. No, está, la vi cuando lo volteó, ¿qué pesa? Así es, amigos. Pues, vámonos, compa. No podemos estar mucho tiempo aquí, amigos, por el peligro, por el peligro de este lugar. Pues, muy, muy interesante esos ataúd y ese ataúd que se cayó. Y, pues, ¿qué te pareció, compa? No, pues, te digo otra vez, payaso, impresionante este lugar. Igual como nos recibieron con esa ráfaga de traca-traca. Un lugar peligroso por... ¿Algo tornó por allá? ¿Cómo que se reventó algo, payaso? Como que se reventó, una veladora. O sea, ni a su tono como que reventó, ¿eh? Pero bueno, porque se ha cargado ese lugar de energía, payaso. Y más porque aquí esta gárgola la habita. Así es, pues. Amigos, amigos. Muy, muy interesante este video en este lugar. Pues, voy sacado de onda de ese ataúd, amigos. Pues, amigos. Vayan a seguir a mi compa Ernesto de Zona Paranormal Veracruz. Aquí voy a buscar sus redes sociales para que lo vayan a seguir. Gracias. También. Pues, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos. Nos vamos. Si te gustó este video, no se te olvide darle me gusta. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y aquí, en la caja de los comentarios, deja un comentario a qué lugar te gustaría que fuera a visitar. Pues, amigos. Nos vemos en el próximo video. Vámonos, compa. Vámonos, compa.